¿Qué es esto, tío? Es horribilante. ¿Qué cazos es esto? ¿Qué cazos es esto? No lo sé. Mira, mira qué terror de... Bueno, bueno. Ando bien. Ya estoy dando ando bien. Somos inspectores. Otro cuadro precioso. Beautiful. Beautiful. Hola, ¿qué tal? Esa es Marta. ¿Y el cocinero? Él era el que vivía en tu habitación. ¿Qué viviste? ¿Quién era? Ah, ¿qué tal? Y ese es el cuadro tremendo. Se puede comer con este cuadro aquí. ¿Qué? Y también hay otro por aquí. Tremendito. Bueno, no se ve, pero es tremendo también. Bueno, adiós. Muy bien, fenomenal. Gracias. Gracias.